Vamos al estadio de Gran Canaria, donde en breves instantes comenzará el partido. Otra vez han tenido a bien contar con el tuos en Peter. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Buen choque el de hoy. A un lado Las Palmas, que jugará con el Tenerife. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Ya nos han confirmado la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas. El de la rinconada, Álvaro Valles bajo palos. Línea de medios con campaña que jugará junto al tinerfeño Kirian como medio centro. Y Sandro será el hombre referencia arriba. El Tenerife empezará el partido con este once. Juan Soriano defenderá los palos. Un poco por delante estará Aitor Sanz. ¡Uy qué pinta tiene esto! ¡Ojo al rechazo! ¡La jugada continúa! ¡Y ahí está el tanto! ¡Es gol! ¡Se adelanta en el derbi y la afición se vuelve loca! Ahí tenemos de nuevo la repetición de ese gol. El portero está flojo y el balón sale muerto a una zona arriesgada. Luego hay que meterla, pero claro, ese error ha ayudado mucho. ¡S 열�anta en el derbi y la afición se vuelve loca! No pierde la compostura y le virla el balón. ¡Una oportunidad fantástica! ¡Gol! 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 ¡No han dejado ni respirar al rival! No vuelven a poner el gol repetido, la verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el plegado Qué buena definición con el interior del pie para asegurar el gol, es que no hay que complicarse nada Y pone distancia de por medio, 2 a 0 Saque de banda Alex Corredera, tiene apoyos a su alrededor Qué gusto dar recuperarla en campo contrario, atención que la jugada continúa Pues casi entra, sigue buscando la remontada Pues con remates así creo que algún gol debería caer Ojo que puede llegar Ojito que vuelven, lo señala, lo señala, decreta pena máxima Vemos que no se ha contenido y opta por sacar la cartulina Sí, no era una decisión fácil porque la jugada termina en penalti Pero yo creo que el castigo es justo Si convierte el penalti se pondrán 4 a 0 Construck de fines, armada la jugada vous aجu Konar el penalti,� lóer, gol, 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 gol. Gol исследoED se realiza el partido con la unión deportiva las palmas imponiéndose ha encontrado el pasillo y otra vez la tiene despeja el esférico progresa bien en ataque tira, tira le dice Testelagrada y lo salva oportunidad de las buenas y es gol gol, 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 gol hizo todo lo que pudo para salvar ese remate y aquí está la jugada del gol seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace pero para mí es una parada sensacional simplemente oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival una pena 4 a 0 vaya paliza el dueño de una perlina roja de marca alemana y matrícula par que se apercie al party por favor le roba la pelota al Tenerife le saca la pelota de los pies infracción castigada con falta tiro libre la pelota cruzó la línea y empezará la jugada desde su arco sigue avanzando puede haber peligro roba la pelota y evita una posible ocasión de gol qué buena presión gana la pelota en esa entrada se pone en medio del disparo y desbarata el peligro se nota la presión puede pasarla y evitar líos les dura poco el balón y sigue con la posesión de la pelota la grada no quiere ni mirar el contragolpe se interrumpe esa acción prometedora y tuyo bien y hace la parada Alex Corredera inteligentísima la entrega no vale a imposición antirreglamentaria eso te pasa por tardar en pasar el balón hay que soltarlo antes si quieres poner un buen pase el rival recupera el balón avanza en terreno enemigo el contraataque promete no creo que le haya gustado esa pérdida a la afición era un contragolpe muy prometedor menudo arranque se va con todo la jugada está invalidada y ese tanto no va a valer no quisiera ser yo el juez de línea Miguel Ángel ha sido justito balón para el otro equipo en vez de replegarse han defendido desde arriba recibe en posición muy interesante chuta chuta dicen desde la grada y acaba el peligro gran entrada suena el pitido final y nos vamos al descanso muy mala la primera parte del Tenerife que ha encajado con demasiada facilidad a ver si ahora en la segunda mitad pueden armarse mejor en defensa avanza tiene opciones rebota el disparo y se va el peligro la pone centradita desde la esquina atrapa la pelota sin problemas lucha por la pelota magistral dominio de balón y esa entrada corta la ocasión exhibe su capacidad defensiva esto es una oportunidad clarísima recuperan teniendo ya la portería rival en mente la pelota cambia de dueño puede sacar oro de ese ataque perfectamente ejecutada la combinación ese rechace tiene mucho peligro si no la suelta es porque no quiere pero consigue atajar cualquier peligro haciéndose con el balón atención a esa la jugada le sale niquelado y ahí llega otro gol madre mía les están pasando por encima no paran de marcar 5 a 0 tenemos manita es así que lleva veneno ojo la defensa corre hacia su portería el gol estaba cantado pero ha podido pararla increíble increíble recursos no le faltan allá va el disparo estas cosas pasan cuando no cuidas la salida acaban perdiéndola suelta la que tienes aquí en pasársela Aitor San llega el último una oportunidad fantástica otro ataque es una parada es una parada borrocotuda se nota la presión recupera la pelota Aitor Aitor San José Amo un ejemplo suma y sigue y ojo que tiene opciones falta un cuarto de hora para el final del segundo tiempo se la quitan se la quitan a las palmas aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio ojo que puede ser buena sigue sigue busca puerta ese uno contra uno era un gol al 90% pero se ha salido con la suya si esa parada la vamos a ver repetida muchas veces en los próximos días gran intervención cambio de cromos en el terreno de juego y lo bloca sale con seguridad y se hace con el balón gran intervención menudo arranque se va con todo sigue el ataque puede lanzar desde ahí lucha para ganar la pelota menuda presión a ver si sale bien de la presión si la recuperas tan arriba tienes mucho ganado y para adentro otro tanto más gol 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 se les caen los goles de los bolsillos y otro gol y ya lo captamos sin ganas ya sabemos quién va a ganar va dejando atrás a sus rivales parada fácil le ha tirado un globo no un balón lo yodice le ha robado la cartera ataca y tiene apoyo pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro a la contra la jugada promete no le sale el contragolpe es oficial queda un minuto sigue adelante es una muy buena ocasión posición adelantada de Traca final del partido se acaba el tiempo por suerte para la unión deportiva Las Palmas que se bolsa victoria uy que pinta tiene esto ojo al rechace la jugada continúa y ahí está el tanto es gol no pierde la compostura y le virla el balón una oportunidad fantástica gol, 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 gol